Para arriba, feliz por venir al Barça, contento, ya tienes ganas de ponerte la camiseta del Barça, Agua, enhorabuena, ahí está el saludo de Agua Median, sale con toda la imagen que buscábamos, bravo la tenemos, bravo, José, la tenemos, 14 horas en directo para este momento. De verdad, merece la pena todo. Xavi. Está Carlos Naval. Prepárate para correr, por si acaso. Vamos a quitarlo. Prepárate para correr, le dice al carro. Carlos dice, espérate el coche abajo, mira a ver qué está diciendo. Espérate abajo el coche, espérate abajo el coche. Mira, 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 está ahí. Mira, ves Naval que dice, eh, para allá. Está saliendo por abajo. Sí, sí. Me ha dicho mal que la puerta, yo creo que van a salir por abajo. Las situaciones de Naval. Yo creo que van a salir por abajo. Es aquí, la puerta de abajo. Es el tipo de aquí, vale. Yo sprintaría, sí. Vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Jordi Cruz, mira, Jordi Cruz ya de estiramientos. Tampoco, tampoco. Bueno, pero ya lo tenemos. Se gana abajo, se gana abajo, vamos. Ay, tenemos el momento de Alex en el aeropuerto con Leonardo.